y va a ingresar en su lugar el número 15, Juan Pintado 48, segundo tiempo, acá abajo Varismendi, vuelve Pintado Pintado, pensá, le dijo Gómez, así que Pintado se frenó, busca pase pero no tiene la marca de Rosso, el balón, hasta los 50 vamos, Arismendi que la guarda lo corre, recupera y la tiene Pintado, el Russo serio, la del promedio y la permanencia rebotaba Toledo, la pelota venía para Arismendi, aparece para Allende que se acomoda la pelota le va a quedar apintado, va a ganar el Tomba, ha ganado